Es una tarde ríe, que vuelvo a ver después de tantos años, de una gente que fue, y por él, una casualidad, volvemos a encontrar por esas calles, que sigo bien, que vio, una lluvia de detalle, que ríe en el silencio, no se encontró en los dos, llorando, y que llengan tus ojos, de lo que en tu alma, que fueron al pasar, los calles, va por las hermanas, tu vida no es la misma, lo que tuvo que ver, conmigo, porque tú estás a mi cancha, de donde no hay mi cancha, sin despedida, lo que en mi dejo, conmigo. Como ya no me pierde la vida, con tu hija, tú eres consciente Porque es alguien que fuera a tu pecho, que es alguien que fuera a tu pecho Porque es alguien que fuera a tu pecho, que es alguien que fuera a tu pecho Porque es alguien que fuera a tu pecho, que es alguien que fuera a tu pecho Porque es alguien que fuera a tu pecho, que es alguien que fuera a tu pecho Ya sé, que antes de su llamar, se acabo por buscar otros amores Me interese y llorando, aunque no hay más contente Que es alguien que fuera a tu pecho, que es alguien que fuera a tu pecho Me interese y llorando, aunque no hay más contente ¡Este trono!